Música 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 ¡Eeeeh! Vuelve por aquí Mi corazón y loca Y mi corazón y droga Se me ríe a casar Y el mundo se va a ver Te amaré por siempre Tiene la boca y pierdes en la cama Que los vacantes no se van a atrasar Te digo, estoy aquí Mi corazón y droga Mi corazón y droga Y mi corazón y droga Te digo, no vale Te amaré por siempre 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!